Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra clase relativa a los periodos Triásico y Jurásico. Ya hemos visto una serie de eventos importantes y sobre todo de los orígenes que se tuvieron a lo largo de estos interesantes periodos de la era Mesozoita. Y ahorita lo que vamos a analizar va a ser algo de muchísima trascendencia porque es cómo se originó el vuelo en los vertebrados. Normalmente tenemos la idea de que salvo las aves y los murciélagos, creemos que son los únicos vertebrados que han volado, pero como podemos ver, a lo largo del Triásico, entre el Triásico y el Jurásico, se originó un grupo muy importante que son los reptiles voladores o pterosaurios. ¿Y cómo sabemos que los reptiles voladores o pterosaurios no son aves? Fijémonos en este detalle. Este es el brazo de un reptil volador o pterosaurio. Y resulta que el ala está siendo formado por el cuarto dígito, es un dedo enorme que creció, que de alguna manera se articuló con la parte interior de las extremidades y al articularse con la parte inferior de las extremidades formó el ala. Como vamos a ver, en transparencias posteriores es diferente el desarrollo de las alas de los pterosaurios que las alas de otros pterosaurios. Pero aquí tenemos una transparencia en donde podemos ver las relaciones filogenéticas o las relaciones que tienen en cuanto a su filogenia los reptiles voladores, que son esta rama que está aquí por encima del reclago Súquilo, en donde tenemos dos ramas o dos grupos principales de reptiles voladores. Estos que se originan a finales del Triásico y prácticamente ocupan todo el Jurásico, que son los ramforrínticos y es muy fácil, independientemente de la dificultad, digamos, del nombre, de poderlos ver o poder saber cuáles son, porque los ramforrínticos siempre tuvieron cola como muchos de los reptiles la tienen y tuvieron un cráneo y una cabeza relativamente corta. A diferencia del otro grupo, que no existió tanto en el Jurásico, sino es muy característico del Cretásico, en donde tenemos condiciones muy diferentes. Por un lado, que no tienen cola, lo podemos ver claramente, de pronto se nos pierde el mal, aquí está el cursor, que no tienen cola y sus cráneos son los cráneos mucho más alargados que los cráneos de los ramforrínticos. Estos son los muy comúnmente conocidos como pterodáctilos. Y estos pterodáctilos, que son también reptiles voladores, culminan a finales del Cretásico con el organismo más grande que jamás haya volado en la Tierra, que se llama Quetzalcóatl, en honor a Quetzalcóatl, el dios, este prehispánico de Latinoamérica, y que fue encontrado exactamente en la frontera entre México y los Estados Unidos, en una localidad muy famosa que se llama Big Bend, que se refiere a las curvaturas que tiene uno de los ríos que están en la frontera. Ahora, podemos ver la relación con los dinosaurios para que se tomen en cuenta que los reptiles voladores no son dinosaurios, esta es la rama que forma a los dinosaurios. Y obviamente vean algo muy interesante, que de la rama dentro del jurásico, aquí está con puntos, porque es un poco controversial este origen, pero de lo que no hay duda es de lo que sucedió a finales del Jurásico, en donde aparece la primera ave que se llamó Arqueteris. Y por otro lado vemos que también primos de los reptiles voladores y primos de los dinosaurios, está la rama que dio origen a los cocodrilos que existen hasta nuestros días. Esta es una reconstrucción de lo que pudo haber sido el origen de los primeros reptiles que se dedicaron al vuelo. Aquí tenemos varios ejemplos actuales, como una forma muy común que se presenta en el ejército, que es el actualismo, de reptiles que son tan caridianos, que son tan ligeros, que son capaces de levantarse del suelo, un poco indicándonos cómo puede haber sido el origen del vuelo en los reptiles. Y aquí están algunos, bueno, un género que se llama Scleronitis taylorii, que se supone que de este grupo de reptiles es de donde se derivaron posteriormente los reptiles voladores. Y como decía Augusto hace un momento, era interesante que analizáramos cómo el vuelo ha sido una adaptación de alguna manera convergente que se ha dado en diversos grupos de vertebrados. Inclusive, el vuelo también se dio origen en los insectos muchos millones de años antes de que se infiniera en los vertebrados con los insectos. Y como podemos ver, los insectos presentan estructuras que no tenemos los vertebrados, que son las alas. Entonces, desde ese punto de vista, podemos analizar que los insectos vuelan porque tienen alas. Pero en el caso de las aves, por ejemplo, estas vuelan porque su ala está formada por toda la estructura que forma la extremidad superior, mientras que tenemos que los murciélagos que están aquí abajo, forman sus alas por extensión de sus dígitos. Aquí tenemos un esqueleto de murciélago actual y podemos ver claramente cómo es, cómo se forma el ala y cómo tiene una especie de espolón en los pies para que el ala tenga el sustento posible para darle el vuelo. Mientras que en el caso de los retiros voladores, como ya dijimos, es el cuarto dígito que está formando toda la estructura. Aquí tenemos estos tres dedos que son los que están por encima del ala. Falta un caso que realmente no es tanto una adaptación a un vuelo continuo, que es el de las artículos a los villos voladores que prácticamente forman una superficie de planeación que suben los árboles y brincan de árboles en árboles. Volviendo al primo, a los primos hermanos de los retiros voladores, tenemos el grupo de los dinosaurios. El grupo de los dinosaurios es muy importante y muy interesante porque podemos ver claramente que los dinosaurios están divididos en dos grandes órdenes, en dos grandes grupos cartonales. Uno que se llama orniquistia y otro que se llama sauristia. Literalmente orniquistia quiere decir que tiene la pelvis en forma de ave y sauristia quiere decir que tiene la pelvis en la cintura en forma de reptil. Los dos grupos son muy interesantes porque el grupo de los orniquistia está formado por grupos o dinosaurios que son herbívoros en su mayoría y en cambio el grupo de los orniquistios es un poco más diverso porque en él se encuentran los grandes sauropodomorfos o los grandes sauropodos que son los dinosaurios que podemos decir que tienen el cuello de una quirafa digamos parecido a una quirafa y el resto del cuerpo es parecido a un elefante. Y son las grandes bestias o los animales de los animales más grandes que han llegado a caminar sobre la superficie de la tierra. Y por otro lado tenemos un grupo no menos importante que es el grupo de los dinosaurios carnívoros que se llaman teróforos. Y ojo, aquí hay algo muy muy interesante que nos dice que de un grupo de los peróforos probablemente un grupo aquí al que formó al que forma el famosísimo grupo de los irraptores se derivaron las aves. Ahora bien, me voy a quedar la paradoja de por qué si las aves están en el grupo de los auristios el nombre de ornitistia quiere decir cintura en forma de ave. Bueno, realmente no hay ningún problema sino lo único que tiene es que por la musculatura y por las violaciones que tiene la pelvis característica de los dinosaurios sauristios que tiene un pubis que se ve que es este hueso que está aquí para adelante y tiene un ilio que es este hueso que está para atrás en el caso de las aves el pubis está de alguna manera doblado formando una barra doble que es una barra que es similar a la barra que presentan en la cintura los ornitistios pero esto se debe a un movimiento de la evolución del grupo por la musculatura y sobre todo por la adaptación que tiene al vuelo de las aves y bueno sobre todo que la clasificación de sauristia y ornitistia tiene más de 120 o 130 años que fue propuesta entonces con eso vemos digamos un aspecto general de los dinosaurios amén de como vimos en la primera parte de la clase que son diápsidos porque tienen dos ventanas que están atrás de la órbita ocular en el cráneo atrás del pospordital adelante del escomosal y por arriba del perietal y en este caso particular tienen la otra ventana arriba del cuadrado yudal así es de que estos son los ancestros de los dinosaurios este es el tiempo en donde entre el triásico principios y mediados del triásico los animales o el grupo que antecedió a los dinosaurios y podemos ver en ellos características muy interesantes porque más que un dinosaurio parece el cocodrillo entonces podemos decir que los dinosaurios provienen de grupos que eran muy parecidos el tronco común eran muy parecidos a los dinosaurios pero ya en el triásico empezamos a ver algunos de los dinosaurios más primitivos como puede ser este caso de los silofísicos que se llaman y en esta fotografía tomada del libro de Stanley podemos inclusive apreciar que están ya son contemporáneos a los mamíferos lo que en este caso es muy interesante porque no quiere decir que los mamíferos hayan evolucionado después de que se extinguieron los dinosaurios sino que los dinosaurios estuvieron relegados coloquialmente podemos decir en el clóset por más de 150 millones de años y hasta que se extinguieron los dinosaurios fueron capaces de ocupar pues todos los nichos que hay en la tierra incluyendo el nicho de vuelo de los aires y el nicho acuático o el nicho marino cuando estábamos viendo a los distintos reptiles que existían en el mesozoico dijimos muy claramente que no hay dinosaurios marinos ni hay dinosaurios voladores y si hay mamíferos marinos y si hay mamíferos voladores llegamos a a una postal vamos a llamarle así del jurásico del periodo jurásico en el periodo jurásico se puede decir que es la época de oro de los dinosaurios dinosaurios carnívoros como este anosauro que se ve que tiene tres garras y sus brazos son suficientemente largos para que no lo confundamos con el tiranosauro re que es un dinosaurio cretácico entonces podemos ver aquí no se notan muy claramente las tres garras pero son tres garras pero podemos decir que el largo del brazo del dinosaurio es un poquito menos de la mitad del largo del brazo del tiranosauro por otro lado aquí podemos ver a este grupo de dinosaurios atacando a uno de los dinosaurios más famosos que es el brachiosauro y es el brachiosauro que como podemos ver esta cabeza tan pequeña que no llega a ser más grande que la cabeza de un caballo con un cuerpo monumental que podríamos compararlo a más de cinco elefantes juntos es algo muy interesante que nos indica que para alimentarse este animal tenía que pasar una gran parte del día cortando la vegetación y tragándosela sin masticarla ni nada y dentro de su sistema digestivo tenía unas grandes piedras de molleja que era con las que estaban moviendo toda la vegetación que comían aquí tenemos otra vista más o menos de lo mismo y aquí tenemos a otro personaje de los dinosaurios muy importante para el teotásico que es el esterozaure que forma parte de los dinosaurios armados y que también es muy característico del jurásico bueno y esto es lo que les decía hace un momento si se acuerdan el Sundance Sea que fue un mar que invadió a Norteamérica viniendo del del oeste y que prácticamente invadió a toda Norteamérica de pronto se fue retirando y se fue retirando y se fue retirando y el centro de esta parte de aquí es lo que les decía hace un momento que creó un ambiente que podríamos decir que es similar a lo que hoy es el Serengeti o estas grandes planicias o sabanas africanas entonces ahí fue donde se quedaron este cuando murieron en las zonas de meandro de los ríos una parte del meandro una parte del río erosiona ay perdón y otra parte y otra parte este sirve como depósito y eso es lo que formó o que generó la formación Morrison que es lo que estamos hablando aquí entonces más de 10 estados de la Unión Americana de Norteamérica de Estados Unidos contienen dinosaurios jurásicos muy importantes y eso es lo que veíamos en la clase pasada te daban tu martillito te ponían tu sombrero acá tu micrófono como el que traigo ahora por eso estoy tan acostumbrado a todo eso y ya tú estás ahí pegándole y ya llega la gente desde arriba tú estás viendo el museo desde una plataforma muy bonita que hay aquí y hay micrófonos entonces ya llega un niño tira un rollo y tú te volteas y dices it's just a diplodocus oh thank you y así pero el chiste fíjate para todo hay que tener criterio en la vida si tú llegas muy proactivo acá y agarras y le estás dando el martillazo para botar el hueso te corren entonces aquí está la formación Morrison y aquí están los paleontólogos haciendo haciendo el tío lolo la siguiente bueno y les decía hace un momento que la idea el modelo más adecuado de cómo empezó a volar Arqueopterix ya hablado otra vez de las aves es muy parecido a las chachalacas que se suben a los árboles y desde arriba se dejan caer y empiezan a letear y se sabe que el ala de Arqueopterix es un ala que está intermedia entre el vuelo o no porque las alas que se usan para las alas que se usan las alas que están adaptadas al vuelo son asimétricas y ustedes pueden ver que el ala de Arqueopterix ya tiene esta parte más ancha que esta y las alas de las aves que no están adoptadas al vuelo son alas son simétricas si ustedes ven una pluma perdón estaba yo diciendo alas pero deben ser plumas si ven la pluma de un avestruz tiene el mismo ancho de los dos lados que el raquis que es la parte que está en medio entonces se han hecho muchos modelos y todo y el más digamos cercano que más aceptado es una cosa parecida vean una cosa interesante como los tres dedos que todavía tenían de la parte original reptiliana se observan en Arqueopterix y en algunas aves todavía hay ese remanente y en estado embrionario lo tienen y luego ya los pierden entonces con esto digo miren aquí está mucho más claro con sus garritas y toda la cosa y este es el ejemplar más famoso de Arqueopterix que es el que está en el museo von Humboldt en Berlín este hay 12 hay 16 ejemplares de Arqueopterix que se han encontrado que están distribuidos por todo el mundo principalmente en Europa está la región de Solenhofen hay unos inclusive en Holanda y recientemente han encontrado dos que probablemente estén en Norteamérica y que de alguna manera como los han comprado recolectores privados algún día se conocerán sobre todo hay uno que le tienen muchas ganas porque dicen que está muy completo pero este es el más el más difundido en el mundo el así sí sí y este en fin sí muy bien pues bueno conste volvamos otra vez a imaginarnos lo de Stanley era lo último que estaba ¿cuándo surgieron las aves? o ¿cuándo surge el vuelo? pregunta de examen ¿cuándo? 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 ¿en edad? ¿qué es lo que estamos estudiando? ah bueno el Mesozoico Triásico Jurásico y ya estamos acabando con esto el Jurásico entonces eso es importante ahora la siguiente y última fase que tenemos por este día mis queridos educandos es pásale alina es la extinción de finales del Triásico y principios del Jurásico con las aves habíamos llegado hasta el Jurásico pero ahorita nos estamos regresando otra vez a finales del Triásico y principios del Jurásico y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en geología y ustedes me lo van a contar sí, perdón sí, claro esa es una pregunta muy buena Solenhofen es una localidad extraordinaria es una de las localidades más importantes del mundo entonces es una localidad que tiene una diversidad enorme pero es importante la pregunta para hablar del sesgo de los procesos de fosilización en paleontología porque es una localidad igual que Tlayúa en Puebla el otro día pregunté y alzaron la mano algunas personas que decían que sí la conocían es muy parecido Solenhofen a Tlayúa podemos decir que son iguales sedimentológicamente aunque son diferentes en edad Solenhofen es Jurásica titoniana hace 150 millones de años y Tlayúa es albiano en el Cretácico entre 105 y 110 millones de años pero no obstante hay una diferencia de edad la sedimentología es muy parecida es una caliza mi crítica es una caliza que tiene un grano tan fino que por eso se llaman calizas litográficas porque se pueden usar también para hacer litografías ¿si? bueno entonces ahora tu pregunta lo que de tu comentario entonces tienen una diversidad muy grande pero básicamente este tipo de ambiente sedimentario favorece la preservación del fosfato de calcio por encima del carbonato de calcio ahora ¿de qué están hechos los peces los reptiles voladores y las aves? ¿de qué están hechos? ¿de qué? dice compañía de volada de hidroxiapatita o sea fosfato de calcio eso fue lo que dijiste ¿no? entonces en Sollenhofen existe una cantidad enorme y una preservación extraordinaria de peces y en Tlayúa igual y en Tlayúa tenemos reptiles voladores no tan completos como en Sollenhofen y lo único que no tenemos en Tlayúa son aves todavía pero siguen saliendo y no dudaría que un día por ahí salga un pajarito ¿ok? este si se contesta tu pregunta mientras hay otras localidades donde ustedes van a estar trabajando a lo largo de su vida profesional donde la preservación casi no van a encontrar ningún pez casi no van a encontrar ningún vertebrado y todo lo que van a encontrar van a ser conchas de carbonato de calcio amonitas bivalvos castelópodos what is so whatever ¿no? y van a decir ah mira aquí nomás vivían puras no vivían de todos igual que en Sollenhofen pero la preservación se sesgó o favoreció los organismos de carbonato de calcio contra los de hidroxiapatita y bueno y volvemos otra vez al punto y ahorita ya tuvieron que ver esto ¿qué fenómeno? pregunta de examen ¿qué fenómeno importantísimo hay a finales del triásico y principios del jurásico? que empieza con C y luego sigue A y luego sigue M give me a C give me a N give me a Nem give me a P digo mnemotecnia jóvenes mnemotecnia le estoy ayudando a estudiar carajo ok dilo fuerte si central atlantic magmatic province entonces la provincia magmática del atlántico central en otras palabras cuando se formó el atlántico cuando el atlántico empezó a generar toda esta cantidad enorme de basaltos y de emanaciones de CO2 alteró de tal manera la ecología que tuvo como consecuencia la segunda o tercera no sé ustedes dirán extinción más importante del planeta y esta extinción está en el jurásico triásico jurásico y está en el cretásico y el cenozoico son las extinciones que vamos a ver y vamos a preguntar y va a ser parte de toda la movida del examen este ya vimos la permotriásica triásico jurásico cretásico cenozoico y después del cretásico cenozoico el último punto que vamos a ver va a ser esta que va a ser la extinción de la megafauna del pleistoceno ok porque es importante esta extinción pues porque hubo una gran cantidad de especies podríamos decir independientemente de la gráfica porque la gráfica está basada en géneros pero si esto lo extrapolamos a especies el cretásico cenozoico es como el 70 o el 75 por ciento de las especies y esta va a ser entre el 65 y el 70 por ciento de las especies que se extinguen aquí están algunos de los organismos que se extinguieron conodontos que son partes como de dientes o elementos bucales de unos bichos que se llaman este protocolados y demás no vamos a entrar en detalle de los conodontos pero es uno de los grupos que se extinguen placodontes que son reptiles que como vimos en el cuadro de los reptiles ya no lo hicieron porque se se extinguieron casi todos los reptiles mamiferoides hay muy poquitos y ahora la pregunta que creo que ya se las he hecho en la clase ¿qué pasó con los reptiles mamiferoides? ¿realmente se extinguieron? ¿quién dijo evolucionaron? ¿y evolucionaron en qué? en mamíferos o sea el que esté yo dando la clase hoy quiere decir que de todos estos hubo un grupo que se salvó el de mi abuelito ¿sí me explico? o sea eso es interesante porque digo se extinguieron porque ya no siguen siendo eso ¿no? y ahora ya son otra cosa y se llaman mamíferos y así ha pasado con muchos otros grupos ¿no? bivalvos sí también sobreviven pero se extinguen muchos amonoideos plesiosaurios siguen existiendo algunos igual que los plesiosaurios porque en el cretácico todavía hay muy bien se extinguió el 20% de las familias y se extinguió más de un 65% de las especies ahora es muy interesante ver esta gráfica porque se ve que hay intervalos de entre 25 y 27 millones de años por lo menos en los últimos 250 millones de años lo que hace que pensar que a lo mejor desde un punto de vista de astrofísica algún día se llegue a unir algún ciclo de estrellas de lluvia de cometas o meteoritos cosas de ese tipo que exacerben las extinciones pero bueno eso lo dejamos también abierto en el sentido que nada más es como parte de la discusión de la clase la siguiente no esos son los que desaparecieron ahora la pregunta es buena porque si me dices bivalvos pues hoy voy a decir almorcé un cóctel campechano ¿no? ¿de qué es un cóctel campechano? ¿quién sabe? el cóctel clásico no camarones un campechano no pueden faltar los camarones el campechano no las almejas las almejas son más caras puede ser que le pongan pulpo pero ¿quién dijo opciones? si el campechano clásico es opción y camarón ya si le ponen pulpo y almeja y todo lo más seguro es que te lo cobres más caro y ya no se llame campechano se llama deluxe sale entonces dicen oye los bivalvos pues existen hoy me comí un cóctel campechano ¿qué pasó? a mí se me hace que al coctel también le pusieron acelerador bueno total para no hacerles el cuento largo entonces sí no se extinguieron tantos grupos por última vez quizá podemos decir casi todos los reptiles mamiferoides todos los placodontes bueno si la pregunta fuera como en el examen pónganme o definanme grupos que se extinguen totalmente de la faz de la tierra son los primeros tres conodontos placodontos y casi todos los reptiles mamiferoides ¿qué pasó? la imagen es de un conodonto y el conodonto es que el bicho es un bicho tan aguado o sea que no tiene otras partes que lo único que se preserva es una parte de su mandíbula de sus dientecitos pero métete a wikipedia pon conodonto o modelos de conodontos entonces ya vas a ver parecen así como anguilas y las anguilas así como con unas bocas pero son chiquititos y todo ahora qué bueno que recapitulamos en conodontos porque aún sin saber exactamente qué eran los conodontos son como códigos de barras tan indicadores de las edades que los biostratígrafos durante mucho tiempo los han usado para fechar los diferentes pisos o las diferentes edades del Triásico y obviamente pues tienen una importancia en México realmente por lo que también ya hemos visto en la clase no hay mucho Triásico ¿por qué? porque le tocó todo el colapso de la Pangea y porque la gran parte de México estaba emergido en el tiempo de la Pangea y esas capas y esos este condiciones no se preservaron entonces en México que yo sepa no hay especialistas en conodontos pero en otras partes del mundo sí donde hay mucho Triásico y donde hay Triásico marino ¿ok? este bueno vamos a vamos a repasar el este ¿cómo se llama? el resumen ya para que nos vayamos entonces el resumen para que vean lo que nos interesa en la parte de la biosfera continentes unidos con un clima seco árido y muy cálido exposición del plankton explosión perdón bloom del plankton como principal causa del aumento de CO2 atmosférico desarrollo de vida en los océanos grupos de importancia velemnites ah no hable de los velemnites los velemnites son primos hermanos de los calamares y ¿conocen los calamares? pero no los calamares a la romana porque cuando pides calamares a la romana lo único que te dan es como aritos ¿no? pero el calamar ya tiene todo un cuerpo así como una especie de de torpedo y el calamar tiene un esqueleto de carbonato de calcio ese esqueleto de carbonato de calcio ¿quién tiene pajaritos en su casa? nadie sus papás que tengan pajaritos en su casa nadie sus abuelitas que tengan pajaritos ¿sí? bueno ¿qué le ponen en la jaula de los pájaros aparte del alpiste y las otras semillitas? ah verdad ya dijiste ah ¿qué le ponen? ah bueno ¿qué le ponen? le ponen una cosa que le llaman piedra o pluma o algo así esa ¿cómo? blanca esa piedra es el esqueleto de los calamares que lo secan y se lo venden para que de ahí los pajaritos se calcifiquen ¿sí la has visto? bueno a la casa de ella para que te la a la casa ¿es tu abuelita? ¿de tu abuelita o de dónde es la casa? pregunten pregunten en una tienda es más humillen al de una tienda de animales que le digan oye la pluma o la piedra que compran para los pajaritos dices ¿de dónde la hacen o qué es? pues el cuate te va a decir ¿no? pues quién sabe viene de los calamares entonces les digo eso porque entonces los calamares los belenites y las amonites se hicieron muy importantes o son muy importantes para la bioestratigrafía porque los fracmoconos o los esqueletos estos de los belenites son muy diagnóstico para los pisos del mesozoico del mesozoico inferior y superior y las amonites pues son las reinas también de la geología desde el punto de vista la geología petrolera los tiene los últimos más importantes para el cretácico grandes radiaciones de peces óseos poco calcificados bueno eso no lo vimos también porque le dimos más importancia a los hexacorales que son las formas modernas de los corales los nuevos formadores de recifes pero que no hay que que no canten victoria porque en el cretácico los van a mandar al closet la siguiente la vegetación mesozoico del mesoico inferior cicaidoideas cícadas ojo eh coníferas todas las que conocemos con la única excepción del pino todavía los pinos no aparecían las ginguales que las vimos ahorita con gingo biloba y la bueno aquí dice parafilia de los reptiles no le hagan caso parafilia era una palabra que se me ocurrió pero la parafilia de los reptiles quiere decir que es un grupo tan importante que de ese grupo salen otros grupos tan importantes como el hecho de que salgan los mamíferos por ejemplo si me entiendes es un grupo tan grande que salen grupos grandes de él y eso es parafilético pero la tacha en esta placodontos plesiosaurios ictiosaurios tenosaurios dinosaurios aves reptiles mamiferoides en su última fase de extinguirse bueno y la formación morrison que es la verdadera edad de los reptiles o la verdadera edad de los dinosaurios la edad de oro de los dinosaurios y luego la evidencia fósil que motivó el concepto de Pangea quien es pregunta de examen no me veas a mi vea ya listro saurus el vuelo de arqueopterics acuérdense arqueopterics con x y no s porque no es una planta la crisis del triásico jurásico donde el 20% de las familias aparece como dijo mi profesor que vino el sábado vieron a mi muestro decía piece of cake no o sea muy fácil o sea yo siento que esta parte del curso por lo menos en lo que se refiere a la biosfera va a ser mucho más fácil que la otra y la próxima clase vemos el queretásico y la siguiente clase vemos el cenozoico y después terminamos con el origen del hombre ¿tienen alguna pregunta? tenemos cinco minutos o algo así todo quedó súper claro ok pues es